pero sí que recuerdo las palabras con las que he empezado y con las que creo tengo una justificación. Es para mí un honor presentarles. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muy bienvenidos por su presencia. Muchas gracias y vamos a disfrutar esta tarde. Gracias. Bueno, pues nos da miedo arrancar y estropear esta presentación tan magnífica que nos ha hecho don Antonio. Y Máximo en un lugar tan magnífico, tan espectacular como nos encontramos. Antes de comenzar, decíamos, nosotros venimos de Toledo, un lugar evidentemente cargado de historia, de arte, de cultura, pero estar aquí es sencillamente inspirador. Es casi síndrome de Stendhal. Da ganas de quedarse en silencio e insisto, no estropearlo. Pero bueno, tenemos una misión. La vida es constante misión, como dice mi compañero Gonzalo, así que vamos con ello. Es de bien nacidos ser agradecidos, como dice el refranero castellano. Y vamos con ello, lógicamente, dar las gracias de corazón a la Real Sociedad Económica Matitense de Amigos del País, a la Universidad Rey Juan Carlos, a don Antonio, a don Rafael Maldonado, que sé que le hubiese gustado estar aquí, pero por distintas cuestiones no ha podido. Y a todos ustedes para acompañarnos en esta magnífica tarde otoñal que estamos viviendo en Madrid. Para arrancar hoy me gustaría hacer un pequeño guiño, porque creo que esta conferencia que vamos a dar es pasta repleta de guiños y, sobre todo, en buena medida va a servir para vincular. Hoy más que nunca creemos que los vínculos, las raíces, las esencias, la unión, es más importante que nunca. Y uno de los leitmotiv que mueve esta conferencia es la unión entre dos ciudades que jamás han vivido de espaldas y jamás deben hacerlo, que es Madrid y Toledo. Toledo y Madrid. De hecho, encontrándonos aquí en la sede de la Real Sociedad Económica Matitense de Amigos del País, es preciso yo quiero señalar que en el año 1776, desde Toledo, se cursó una petición, el impulsor de la iniciativa fue Fernando Pacheco de la Palma, que en una carta remitida a esta misma sociedad, se pedía el poder asociarse a la misma para crear en Toledo una sociedad económica de amigos del país. Y en dicha carta se señala algo que creo que es muy ilustrativo. Hacer revivir en esta ciudad, Toledo, aquella aplicación y esmero que hizo sobresalir en todas las artes a sus ciudadanos y cuya decadencia la ha reducido en menos de un siglo al más depolable Estado. Evidentemente, se refiere a la crisis y decadencia que vivía Toledo a finales del siglo XVIII. Pues bien, nosotros como aquellos toledanos de finales del siglo XVIII, de nuevo, de alguna manera, queremos vincular Toledo y Madrid. Y nosotros, también para presentarnos, decir que efectivamente tanto mi compañero Daniel como yo tenemos formación de historiadores, pero somos historiadores esencialistas y así lo llevamos a gala. Para nosotros la historia no es coleccionar mariposas y clavarlas con un alfiler en la pared. No, 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 no tiene que ver con eso. Para nosotros la historia es encontrar los vínculos identitarios, antropológicos, etnológicos, que desde el pasado se proyectan en el presente y nos informan a los españoles de hoy en día quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde quizás debemos marchar. Desde este ángulo esencialista, nosotros contemplamos los lugares y su historia conforme a la doctrina tradicional, a ese pensar tradicional europeo que está mucho más cerca de Platón, San Agustín o Santo Tomás que de Adam Smith y Carlos Marx. Entonces, nosotros estamos más cerca de la doctrina tradicional y es desde ese ángulo que buscamos las esencias de Madrid, de Toledo y de España para conectar con ellas, para reencontrarnos con nuestra historia en la medida en que además consideramos que en los tiempos que corren de los distintos problemas que asolan España, no en los márgenes, no de manera accesoria, sino de modo central está el problema perentorio de reencontrarnos con nosotros mismos y conocer nuestra historia e identidad y ponerla en valor. Bien, pues a eso nos hemos consagrado y ese es el apostolado, la cruzada de mi compañero Daniel y mío. Dicho esto, al hablar de la historia, mito y esencia, la villa y corte, pues vamos a hacer como una especie de viaje virtual desde aquí por las calles, lugares y símbolos de la ciudad en pos del alma de Madrid. Y para ello vamos a comenzar hablando del medievo, de la reconquista de Alfonso VI. Eso es, una vez puestas las cartas encima de la mesa, nos lanzamos de pleno. No vamos a entrar en ese debate historiográfico sobre los orígenes de Madrid, nosotros tenemos una postura historiográfica muy clara, si consideramos que habría ese germen carpetano, romano, visigodo, pero evidentemente solo podemos hablar de una entidad urbana, de un entramado urbano en época musulmana, en este caso mediados del siglo IX. En lo que es el contexto de la batalla de Guadalacete, bajo el gobierno de Lemiro Meya Muhammad I, es donde tenemos que poner de alguna manera el pie de salida de esta ciudad, el pie de salida de Madrid. Un punto de inicio que irremediablemente está ligado, está vinculado a Toledo. Toledo fue uno de los grandes dolores de cabeza que tuvo Córdoba, que tuvo la gran capital Omeya. Y si hay una palabra que define a la ciudad de Toledo durante este periodo, en este caso en el siglo IX, es el de rebelde, una ciudad muy, muy, muy rebelde. Y esa rebeldía es el que hace a Muhammad I, en este caso, crear, nada más muy cerquita, seguramente donde nos encontramos, ese, muchas veces, con un toque de metáfora, nos gusta decir como una especie de cuartel de la Guardia Civil, como ese recinto fortificado, amurallado, para controlar no solo la Sierra de Guadarrama, no solo servir de punto de apoyo a lo que es la marca media, la frontera media de Al-Ándalus, sino vigilar a la rebelde ciudad de Toledo. Madrid y Toledo, aparte de este punto inicial, también comparten algo muy destacado, que es la figura de Alfonso VI, rey de León y de Castilla. Alfonso VI reconquista Madrid y Toledo, nosotros somos partidarios de la línea osteográfica que mantienen en la misma fecha, el año 1085, por ejemplo, ha defendido el profesor Montero Vallejo. Ese año 1085 ya es muy significativo, porque a partir de ahí, ese Madrid pleno medieval, que incluso hoy en día, a nivel arqueológico, nos sigue deparando grandes sorpresas, nos sirve para lo que nosotros consideramos que es parte de la configuración de la identidad madrileña. Eso que nos gusta definir como esencias y raíces. Evidentemente, nos referimos, y lo hablaremos, de la Virgen de Almudena, y por supuesto, nos referimos al santo patrón de Madrid, San Isidro Labrador. Pero ojo, antes de meternos en lo que es la propia figura, cargada de símbolo de San Isidro Labrador, nos parece interesante referirnos al santo patrón de Toledo. No para hacer una comparativa, sino porque consideramos que el estudio, el análisis de ambas figuras, de San Ildefonso y San Isidro, nos permite conocer qué es Toledo y qué es Madrid. Fíjense ustedes la diferencia entre San Ildefonso y San Isidro. Ildefonso, que ya algunos estudiosos se han fijado en su nombre, es un nombre muy curioso, porque significaría, aquella persona que sea Míldefonso que lo sepa, significaría aquel que está siempre presto o dispuesto para la batalla. Eso es un nombre, y no otras cosas que se ponen hoy en día. Nació la Urregia, en Toledo, en el año 607. Seguramente proviniese de una familia noble, y desde muy pequeño tenía muy claro cuál es su objetivo vital. Seguramente estudió en la escuela catedralicia, estuvo muy marcado, muy influido por figuras tan preponderantes, tan definitorias de la cultura de España en el siglo VII como San Eugenio y, sobre todo, San Isidro de Sevilla. Fue abad del monasterio galiense, participó en algunos de los famosos concilios toledanos, en este caso el VIII y el IX. Los concilios toledanos, saben ustedes, que eran grandes asambleas de gobierno que marcaban y definían el funcionamiento del reino visigodo. En el año 657, bajo el reinado de Recesvinto, se convirtió en el arzobispo metropolitano de Toledo y ese cargo lo ocupó durante 10 años, hasta su muerte el 23 de enero del año 667. 23 de enero, actualmente su festividad, día festivo, como ustedes se puedan imaginar, en Toledo. La biografía de San Ildefonso es muy interesante porque además conocemos parte de sus obras escritas, algunas son fundamentales en la tradición cristiana, como es la defensa de la Santísima Virginidad de María, de Viris y de los Tribus, libros sobre el bautismo, etc. O sea, el Ildefonso fue un personaje que se preocupó muchísimo por llevar adelante una profunda labor pastoral porque si la vida se viviese acorde a los preceptos cristianos, posteriormente su vida se adereza con algunos milagros, milagros que no recoge su inmediato biógrafo, que es a Julián, en este caso si lo recogen luego ya en época musulmana personajes como Cixila, el milagro de Santa Leocadia, el milagro de la Virgen María, etc. Pero insistimos, no nos interesa en este caso la figura de San Ildefonso para ponerla por encima de la de San Isidro de Salvador, no. Es porque, insistimos, el hecho de que Toledo sea conocida como la Urregia encaja perfectamente en el carácter, significado y símbolo de San Ildefonso y que Madrid sea conocida como la Villa y Corte, que encaja perfectamente en el sentido y significado de esta ciudad y de San Isidro. Efectivamente, porque fijaos que San Ildefonso, patrón de Toledo, es la autoridad espiritual e intelectual. En la doctrina tradicional existe la autoridad espiritual, la autoridad político-militar y la casta productora, los villanos, los generadores de los bienes. La ciudad de Toledo es la ciudad regia, la ciudad de los reyes, la ciudad homérica, la ciudad de la épica. Y su santo patrón, San Ildefonso. Bien, Madrid es otra cosa, perfectamente complementaria en el simbolismo tradicional, porque Madrid no va a tener como santo patrón una autoridad espiritual en el sentido intelectual, jerárquico del obispo de Toledo, sino que tiene a un humilde campesino, San Isidro Labrador. Y a través de esta idea del humilde campesino, que sin embargo es santo y santo patrón de Madrid, ya se está dando un primer referente identitario de esta ciudad. Madrid es una pequeña villa, una vez es reconquistada por Alfonso VI, no deja de ser una pequeña villa, de alma campesina, en gran medida dependiente de las llamadas tierras de Toledo, de la preeminencia jerárquica, política, militar y religiosa de Toledo. Es decir, es una ciudad de villanos, en el mejor sentido de esta palabra. Incluso en el simbolismo de San Isidro Labrador, santo que es patrón de muchos pueblos de la mancha, de muchas pequeñas poblaciones campesinas de la mancha, también fruto de la repoblación, en el simbolismo de San Isidro Labrador, hay siempre una cierta idealización de esa vida campesina. Bueno, se decía antes, seguro que lo sabéis, desprecio de corte, elogio de aldea. Y es que, más allá de si San Isidro viene con los repobladores o si era un mozárabe que estaba aquí, más allá de sus milagros, que seguro que los presentes conocéis mejor que Dan y yo, más allá de la historia concreta de la figura de San Isidro Labrador, lo interesante es el simbolismo que le acompaña. Gigantón, bondadoso, bonachón, allá donde está San Isidro se produce la fertilidad de los campos, de las cosechas, los manantiales, las fuentes, las aguas que riegan los campos y hacen fértiles esos campos. Desde el punto de vista de la ciencia de las religiones y de la doctrina tradicional, en San Isidro Labrador habría algo más que la mera narración cristiana de sus milagros, que los bueyes eran solos, o que reza y el pozo borbujea y trae de vuelta a su hijo que se había caído y se podía ahogar. Más allá, digo, de la superficie de la narración de los milagros cristianos, hay otro trasfondo, que es una imagen muy propia de la tradición europea e incluso precristiana, es casi como un arquetipo religioso, que es la divinidad guardiana de la vida rural, de la vida campesina. No de la vida salvaje de los bosques, no de la naturaleza salvaje de los bosques y las selvas, no, de la vida campesina, de los campesinos y de los pastores. Y en torno a esta idealización de la vida campesina y la guarda de esa vida campesina y la reivindicación de la sencillez, humildad y cordura de la vida campesina, se gesta la idealización de las poblaciones rurales que hacen la repoblación de Castilla la Nueva. Castilla la Nueva se va a ir repoblando además de una manera distinta a Castilla la Vieja, normalmente a través de las órdenes monásticos guerreras. Y tiene en San Iseo Labrador este simbolismo interesante, que nos habla ya de Madrid como villa. Fijaos, he dicho de Toledo, ciudad homérica, de Homero, de Épica. ¿Qué es lo que tenemos en Madrid? Una ciudad de Siodo, de los trabajos y los días, lo conocéis, ¿verdad? En los trabajos y los días se dice ¡Ay, esta vida campesina, esta vida sencilla! Tiene la pureza que se pierde en la corte. Bien, pues esa idealización está inserta en el propio mito de San Isidro Labrador, al cual va acompañado la alegría y sencillez de esa vida humilde, pero más cuerda y más pura que la vida de la corte y la ciudad. Entonces, en la sociedad tradicional hemos dicho autoridad espiritual y religiosa, autoridad político-militar y el estamento productor de los bienes, los campesinos, los villanos. A estos les corresponde su propio simbolismo. El simbolismo aquí es San Isidro Labrador y nos está dando ya la personalidad de Madrid como villa, como ciudad abierta, alegre, que conserva incluso a día de hoy la alegría campesina que no tiene Toledo, que es una ciudad recia y, entre comillas, rancia. ¿Verdad? Seria. Es una ciudad recia y, entre comillas, rancia. Cosa que nunca pasa en Madrid. Para nosotros, el numen, que dirían los romanos, el numen protector masculino de la ciudad, San Isidro Labrador. Con ese simbolismo. El campesino santo. Que además, sabéis, es un gigante, fortachón, pero bondadoso. En el ámbito anglosajón, los estudiosos de estos simbolismos hablan aquí de la figura del Green Man, que hasta cierto punto puede ser paralela a San Isidro. El arquetipo de la divinidad pagana que acoge y protege a los campesinos, a los pagani, ¿verdad? A los habitantes de los pagos de las aldeas. Ahora, si este es el simbolismo de Madrid como villa, hay que ir a la realidad histórica de ese Madrid medieval. Y en la realidad histórica de ese Madrid medieval encontramos otro símbolo fundamental que nos permite conocer esta ciudad, que es el propio escudo de Madrid, el oso y el madroño. Fijaos, Madrid como villa, San Isidro, el santo campesino, la población campesina en Madrid. Ahora, ¿cuál es la realidad histórica? Bien, pues que el escudo de Madrid tiene el oso y el madroño. Y seguro que algunos sabéis por qué. El oso y el madroño nos remite a las milicias concejiles, a las milicias populares de la Castilla medieval. Seguro que muchos sabéis que Castilla, para hacer la reconquista, necesita no sólo del concurso de la nobleza, del estamento guerrero, sino que necesita el concurso del estamento campesino, la figura del caballero villano y de la milicia concejil. Castilla es la punta de lanza, sobre todo Castilla la Nueva, a partir de la conquista de Toledo, es la punta de lanza del avance de los castellanos contra los moros. Y no siempre el rey y la nobleza tienen medios para proteger a los campesinos. Por tanto, en Castilla hay prerrogativa a que el campesino vaya armado y se organizan en milicias, en ejércitos populares, que tienen sus propias rutinas de trabajo. Estos madrileños medievales, aparte de salir con sus rebaños de ovejas o de cultivar los campos, tienen que entrenar. Todas las semanas. Hay que mantenerse en forma y manejar el hacha, la lanza, y si tienes la espada, y si tienes posibles, hasta el caballo, el caballero villano. Y no solo hay que entrenar, sino que hay una especie de capitán de la milicia que se escoge a mano armada por los habitantes a través del fuero que gobierna la ciudad, que es el Consejo Abierto, el Consejo Abierto castellano, donde acuden hombres y mujeres a votar a mano alzada aquello que les incumbe. Y eligen a quien va a ser el capitán de esa milicia. Y está obligado a llevar el entrenamiento y la revisión del armamento, pues todo hombre en edad de portar armas tiene que estar dispuesto a defender Madrid. Y si revisan el armamento y el entrenamiento y no parece que te estés cuidando, pena que te cae. Oye, ¿y por qué es tan necesario que el campesino castellano esté armado? Bueno, pues porque todos los veranos, literalmente, todos los veranos hay guerra. Los moros hacen rácias contra el campesinado castellano. Y lo más importante, y esto hay que decirlo y que se sepa, no es que se lleven el ganado y te roben las ovejas y las cabras, no es que te quemen las cosechas, es que se llevan a las mujeres. Se llevan a las jovencitas, a tu hija, a tu esposa, a tu hermana. Seleccionen, si es posible, a las más rubias, pelirrojas o de pez blanca, pez más clara, para venderlas como esclavas sexuales en los arenes del Mediterráneo del mundo islámico. Se llevan a tu hija y te la venden como esclava sexual en un aren de Bagdad. Vaya, bueno, pues yo entiendo que los madrileños y los castellanos están dispuestos a defender sus rebaños y a defender su... Pero maldita sea que se lleven a tu hija para venderla como esclava sexual, está claro que más vale morir espada en mano, ¿verdad? Entonces, la milicia concejil madrileña es la que tiene como portaestandarte, como símbolo, como banderín de enganche, un oso paseando debajo de un madrileño. Un oso que con el tiempo se pondrá de patas y comerá del madroño, pero que parece, a lo mejor vosotros lo sabéis aquí mejor que nosotros, que en un principio era solo el oso a los pies del madroño. Posteriormente se puso de patas y se comía el madroño. Pero es el oso madrileño el que simbolicia esa milicia popular de Madrid. Y quizás no por casualidad, porque estas milicias se van a organizar con una estructura que recuerda a las hermandades guerreras, a las cofradías guerreras de la edad del hierro, del mundo pagano, que son las que yo estudié en mi tesis doctoral, las hermandades guerreras de la edad del hierro, del mundo celta. Entonces, en estas hermandades el lobo y el oso es casi como un tótem. Es un símbolo del alma de esa hermandad. Los milicianos de este ejército popular madrileño de la edad media son como senos. Se sienten hermanados en la fuerza y el coraje del oso. Tanto así, tanto así, que la primera vez que en un documento histórico se menciona a los madrileños es para honrar su valor y su coraje en la batalla de las Navas de Tolosa. La primera vez que encontramos un documento histórico donde dice madrileños, al parecer, es un documento referido a la batalla de las Navas de Tolosa y referido al propio Alfonso VIII, donde Alfonso VIII dice las milicias concejiles de Madrid fueron especialmente valientes y corajudas en su lucha contra el Moro. Los madrileños de a pie, valerosos y corajudos, marchan con Alfonso VIII a luchar contra los moros en la cruzada de las Navas de Tolosa y el rey les da la enhorabuena por haber sido especialmente valerosos. Fijaos entonces qué bonito los símbolos que nos llegan del medievo madrileño. San Isidro Labrador, el santo protector de los campesinos que idealiza la vida sencilla de la aldea, la cordura, pureza y sencillez de la comunidad tradicional. Pero al mismo tiempo, ojo, cuidado con esa comunidad tradicional, que no son unos memos, están armados y listos para la guerra porque no van a consentir que les rapten sus mujeres los moros y participan valerosamente en la batalla de las Navas de Tolosa y así lo señala el propio Alfonso VIII. Entonces ya fijaos qué dos símbolos, San Isidro Labrador, el oso y el madroño. Ahí está reflejada ya el alma medieval de Madrid. Pero hay más, ojo, ¿dónde se ve a día de hoy la escultura del oso y el madroño? En la Puerta del Sol. Bien, pues resulta que la Puerta del Sol nos acerca a otro elemento fundamental de la personalidad castellana madrileña, que es la guerra de los comuneros. Eso es, damas y caballeros, nos encontramos en el año 2021. Hace 500 años estábamos terminando, no se había terminado, estábamos terminando lo que conocemos hoy en día como la guerra de las comunidades. Porque es importante tener en cuenta que no se cierra el quinto centenario de 2021, el quinto centenario se cerrará en 2022, que es cuando realmente acaba la guerra, la revuelta, la revolución en el movimiento de los comuneros. Evidentemente no vamos a entrar tampoco en este debate historiográfico sobre si la guerra de las comunidades fue la primera revolución moderna o la última revuelta medieval. Nosotros consideramos que tiene un poco de todo, somos de la escuela de Maraval, de la escuela de Josef Pérez, que en paz descanse, de Martínez Gil. Próximamente, a principios del año que viene, se publicará un libro, una persona que conocemos nosotros que dará luz todavía más necesaria a lo que es el movimiento de los comuneros, pero sí creo que vamos a hacer una pequeña introducción, un mero contexto por si alguno de los presentes no tiene todavía del todo claro aunque nos imaginamos que sí lo que sucedió en la Castilla, en el Madrid del año 1519, 20, 21 y 22. ¿Quién gobernaba en aquellos tiempos Castilla y Aragón? Pues evidentemente Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania. Y esto hay que decirlo, en el año 1519 era un flamenco profundo, era un rey extranjero, cierto, ojo, tenía sangre española, era nieto, ¿de quién? de los reyes católicos, era nieto, ojo, de Isabel I de Castilla, que esto si tienes un currículum es en la primera línea donde va, una de las reinas más queridas en Castilla y más queridas, ojo, por el pueblo castellano. Y hoy en día donde se reivindica tanto el papel de la mujer, no nos olvidemos de Isabel, que porque sea reina y católica no desmerece ni mucho menos ante la progresía imperante. Y Carlos V, el nieto, incluso llega a contravenir algunas de las disposiciones del, si no han leído, se lo recomiendo, espectacular, magnífico, inspirador, testamento de Isabel I de Castilla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace Carlos V? ¿Por qué, de alguna manera, enerva a las ciudades castellanas? Pues en los puestos más importantes de Castilla sitúa a flamencos, belgas y nederlandeses, lo que antes llamamos holandeses. Por ejemplo, hace arzobispo de Toledo, que ya es decir, arzobispo primado de España a un flamenco, como la corte flamenca está en bancarrota total, quiere exprimir a Castilla a base de impuestos y claro está, muchas de las grandes ciudades castellanas no vieron con buenos ojos esta política de Carlos V. No tanto al propio Carlos V, sino a su política y sobre todo a esos consejeros extranjeros que polulaban, condicionaban, evitaron que Carlos V se reuniese con el cardenal Cisneros, etcétera, etcétera. Y aquí emergen orgullosas ciudades castellanas como Toledo, origen y epígono de la guerra de las comunidades, otras grandes ciudades castellanas como Ávila, como Segovia, como Salamanca y también otras y otras pequeñas ciudades castellanas como Cuenca, Guadalajara y por supuesto Madrid. Madrid fue una gran ciudad comunera, no tanto en el tamaño o importancia que tenía en Castilla, sino por su fervor comunero y esto hay que decirlo porque de nuevo nos lleva a ese vínculo, nexo y unión entre Madrid y Toledo. La ciudad más leal, más acérrima seguidora de Toledo, la ciudad que más apoyó a Toledo durante todo el proceso de las comunidades fue Madrid. La lealtad para con los toledanos, para con el gran capitán comunero Juan de Padilla llegó desde Madrid y llegó del gran capitán comunero de Madrid, Juan de Zapata. Ustedes ya saben que las comunidades están marcadas por tres grandes personajes, tres grandes capitanes, capitán de Toledo mencionado, Juan de Padilla, el capitán de la hueste segoviana, Juan Bravo, que no era de Segovia, era de la Tienza, provincia de Guadalajara, y el capitán de la hueste salmantina, Francisco de Maldonado. Evidentemente también tiene mucha importancia una mujer que luego me referiré a ella. Pero Madrid contó con su gran capitán, un personaje que yo creo que hoy en día en el siglo XXI sería muy a recuperar por todos los madrileños. Todos los madrileños deberíamos recuperarlo. Y digo lo deberíamos porque yo nací en Madrid. Juan de Zapata de alguna manera tiene un protagonismo muy fuerte con lo que es la Puerta del Sol. Evidentemente ya nos adelantamos, sabemos que hay múltiples teorías, hipótesis, mitos y leyendas del porqué de nombre de Puerta del Sol. Pero por su simbolismo a nosotros el que más nos llena, el que más nos gusta podemos decir, es el que nos lleva al siglo XVI, al año 1519, 20, 21 y a Juan de Zapata cuando ordena que en ese lugar tan emblemático, no solo de Madrid sino de toda España como es la Puerta del Sol, construyan una fortificación y pongan una puerta mirando al Este e incluso, según algunas teorías y hipótesis, en esa misma puerta se dibuje un Sol que tiene todo el sentido del mundo porque ¿qué hay más común a todos que el Astro Rey, que el Sol? Evidentemente los comuneros no podían ganar, no podían vencer a la maquinaria imperial máxime cuando llega un momento en el proceso de desarrollo de la guerra de las comunidades que la nobleza castellana y la iglesia castellana finalmente tras momentos dubitativos se mojan en favor del emperador. Son derrotados, como ustedes bien saben, una fecha muy simbólica y muy grabada para todos los castellanos, el 23 de abril de 1521, festividad, actualmente la autonomía de Castilla y León, yo pienso que debería ser festividad de toda Castilla, de Santander a Puerto Llano todo es campo castellano y allí al día siguiente son ejecutados Bravo, Padilla y Maldonado, no Zapata. Zapata, yo creo que Matelicic hasta incluso recibió un castigo peor, especie de, como dirían los romanos, Damniateo Memoriae, fue prácticamente borrado de la historia al igual que sus casas, posesiones, etcétera, etcétera. Pero tras la derrota en Villalar fueron cayendo todas las ciudades comuneras, hasta que solo quedaron dos. Las dos últimas ciudades comuneras, ¿cuáles fueron? Evidentemente, Madrid y Toledo. Madrid acabó rindiéndose, Juan de Zapata fue apresado, ese fuerte, esa fortificación de la Puerta del Sol fue arrasada, pero ojo, y esto hay que decirlo, Toledo resistió hasta febrero de 1522, hasta el 3 de febrero de 1522 y gracias a una mujer, María Pacheco, la esposa de Juan de Padilla, a la cual la llamaban la Leona de Castilla. Para que tú pases en la historia con el sobrenombre de la Leona de Castilla, ustedes piensen cómo tenía que ser María Pacheco, una mujer con M mayúscula. Pues bien, este episodio histórico que de nuevo nos une a todos los castellanos, en este caso madrileños y toledanos en particular, que está cargado de épica, que tiene además una anécdota que a mí me encanta, que es que cuando van a ejecutar a Bravo, Padilla y Maldonado, y perdón si me estoy accediendo un poco, la persona que está leyendo los cargos les acusa de traidores y Juan Bravo, muy bravo, él nunca mejor dicho, se revela y dice que serían de todos menos traidores, que al contrario, habían sido leales a Castilla y entonces le golpean a Juan Bravo, intercede Padilla y le dice a Juan Bravo, señor Bravo, ayer era día de luchar como caballero, hoy es día de morir como cristianos, esos son hombres, esos son hombres y nosotros somos de alguna manera descendientes entre comillas de estos hombres, tengámoslo presente. Pues bien, todo este movimiento de los comuneros que es patrimonio de todos los castellanos, que no puede estar monopolizado por ningún movimiento político actual porque nada tiene que ver, nada tiene que ver con la política contaminada del siglo XXI y lo que ha comentado Gonzalo sobre la reconquista, sobre las milicias con cejil y sobre las nadas de Tolosa nos tiene que llevar a reflexionar sobre la identidad madrileña. ¿Por qué decimos esto? Porque habitualmente cuando se nos pregunta o se nos dice oye, ¿Sevilla qué es? Pues una ciudad andaluza. Oye, ¿Barcelona qué es? Pues una ciudad catalana. Oye, ¿Viluado qué es? Pues una ciudad vasca. Oye, ¿La Coruña qué es? Pues una ciudad gallega. ¿Y Madrid qué es? Una ciudad madrileña. Una ciudad del mundo, ¿Cómo diría aquel? Madrid es Castilla. Madrid es tan castellana como Purgos, Soria, Toledo o Cuenca. No olvidemos, Madrid es Castilla. Y fijaos en este sentido que lo que venimos señalando hasta ahora no es sólo por supuesto el carácter eminentemente castellano de Madrid, sino que a través de San Isidro Labrador, del escudo de Madrid, que es el escudo de una milicia popular del pueblo llano. Y ojo, el hecho de que en la guerra de las comunidades Zapata es subsidiario de Toledo, es subsidiario de la rebelión toledana, en todo momento la ciudad no ha dejado de ser Villa. No es la ciudad de la corte, ¿verdad? No ha dejado de ser Villa complementaria a la corte, a la fuerza, a la jerarquía, al símbolo que acompaña a Toledo. Bien, ¿qué ocurre? Que Madrid se la conoce como Villa y corte, claro, es que arranca como Villa y de repente en tiempos de Felipe II ocurre algo que aparentemente no estaba previsto y es que la corte y entre comillas la capitalidad se traslada a Madrid. Hasta ese momento la inercia de la historia hubiera invitado a pensar que la capital de España siempre tendría que haber sido Toledo. De hecho, nosotros consideramos que la capital espiritual de España es Toledo. Con la conversión del rey Visigodo Recaredo a la religión católica en la Iglesia de Santa María Tercer Concilio de Toledo se funda la nación española. Entonces sería la capital espiritual. Pero ojo, ocurre algo interesante y es que Felipe II traslada la corte y entre comillas capitalidad a una ciudad que hasta ese momento ocupaba un lugar subsidiario y accesorio de la propia ciudad de Toledo. Fijaos que otras capitales europeas no son así. Londres, París o Roma desde la antigüedad son protagonistas. Bien, Madrid no ha sido protagonista en realidad. Ha hecho parte de la preso de los actores secundarios del proceso histórico español. Pero con Felipe II la cosa cambia. La corte se traslada a Madrid y Madrid misma cambia en su fisonomía urbana. Y el ejemplo para nosotros más palmario de esto sería la Plaza Mayor. La Plaza Mayor que era la Plaza del Arrabal. La Plaza de las Afueras de Madrid. El Arrabal es las afueras de una ciudad medieval. Bien, pues la Plaza de las Afueras a partir de los Austrias se consuma con Felipe III la transformación de la plaza se consuma con Felipe III arranca con Felipe II la Plaza del Arrabal se convierte en la Plaza Mayor el lugar eminente de la ciudad de Madrid. Y entonces se produce esa maravilla de Madrid Villa y Corte una ciudad que no pierde el alma campesina que no pierde el carácter abierto y alegre de la villa. De hecho siempre lo decimos en las fiestas de San Isidro en Madrid es que parecen casi las fiestas de un pueblo si vais por allí cualquiera diría que son de la capital parece la fiesta de un pueblo. Bien, pues no ha dejado de tener alma de pueblo pero ojo aquí viene la corte y no viene una corte cualquiera. ¿Qué corte es la que viene? La de la monarquía hispánica la del mayor imperio que ha conocido la humanidad en tamaño y en proyecto civilizatorio el proyecto civilizatorio y misional de las Américas el proyecto también de lucha contra el protestante que son las fuerzas subversivas que rompen el ecúmene de la cristiandad medieval el proyecto que para los turcos en Lepanto que para los moros en el norte de África es decir no ha habido imperio más importante ni más grandioso ni más civilizador que el que reside su capital con Felipe II en la hasta ese momento ciudad un tanto accesoria secundaria y complementaria la humilde Villa de Madrid y eso da a Madrid un cariz especial Villa y corte y asumiendo la corte del imperio que no es sólo ese proyecto político que acabo de señalar absolutamente grandioso el más grandioso que ha conocido la humanidad nosotros siempre decimos que la romanitas se continuó en la cristianitas medieval pero es que la cristianitas medieval se continuó en la hispanitas y digo no sólo maravilloso o grandioso a ese nivel político es que a nivel cultural es la España del siglo de hoy es la España del cénit cultural español y de eso también se puede hablar en Madrid totalmente pero antes de meternos con el siglo de oro nosotros parte de lo que es esta conferencia que estamos trasladando que está muy ligada muy asociada relacionada vinculada con una actividad que llevamos unos tres años haciendo en Madrid que es una una ruta una visita guiada por las cades madrileñas que se llama así historia mito y esencia de la villa y corte directamente nos pareció muy apropiado muy lógico tomar el mismo título y nosotros cuando hablamos de lo que es la grandeza de la monarquía española la monarquía hispánica del imperio español de su simbolismo su significado lo hacemos desde la plaza mayor uno de los lugares y lo decimos así no sólo más bellos de Madrid sino de toda España un lugar representativo a más no poder y un lugar que aparte de ser instrumento vehículo para hablar de esa grandeza del imperio español también nos permite reflexionar reflexionar a través de o a partir de un concepto que hoy en día en pleno siglo XXI por mucho que algunos se empeñen desgraciada y tristemente sigue muy de moda que es la dichosa y manida leyenda negra que lo decimos alto y claro es más falsa que un duro de madera de hecho diría que no podemos continuar la exposición ni hablar del siglo de oro sin hacer referencia a esta leyenda total total es así hay que tener las cosas muy claras y no es que Gonzalo y yo queramos hacer una leyenda blanca rosa o dorada como se denomina historiográficamente no pero si somos muy partidarios de al César lo que es del César y a nosotros nos gusta hablar de lo que es la leyenda negra en la Plaza Mayor porque si ustedes van al Prado hay un cuadro espectacular de Francisco Ricci 1680-1683 que me corrija si hay algún historiador del arte que es prácticamente como una fotografía hay una reproducción de un auto de fe en la Plaza Mayor que da miedo pero no por a mí no por el auto de fe en sí sino por el realismo la fuerza que transmite el mensaje que da dentro de lo que es la leyenda negra una de sus piezas fundamentales de sus arterias más notables es el santo oficio es la Inquisición y nosotros cuando realizamos esta visita guiada remarcamos mucho una cosa y es que la Inquisición no es un invento español es un invento francés surge en la plena edad media para luchar contra algunas herejías como la de los cátaros al sur y que aquí llega de verdad y con fuerza de la mano de los reyes católicos ese proceso de unificación que se está buscando la Inquisición pasa a ser una especie como instrumento de Estado para controlar las creencias o no creencias de la gente en un contexto de musulmanes judíos judioconversos y demás temas heterodoxos brujería hechicería etcétera más luego lo que suma que es la cuestión protestante hay que señalar también otra cuestión muy importante ahora que he mencionado lo de brujería hechicería que son temas ahora que están muy en boga especialmente en publicaciones en rutas visitas guiadas etcétera pues es curioso porque la Inquisición española a quien menos persiguió por mucho que la leyenda negra quiera decir lo contrario a quien menos persiguió fue a brujas hechiceras la Inquisición española consideraba que la brujería hechicería era una especie de superstición lo decimos muchas veces para que en España te matasen por ser bruja porque además era un fenómeno más asociado al ámbito femenino que al ámbito masculino no podías ser un poquito bruja es que eres muy bruja pero si en cambio habías nacido en Múnich en el corazón de Baviera con que tu padre se levantase con el pie torcido y te dijese que estabas un poquito bruja ibas a la hoguera pero ¿quién tiene la fama? España la Inquisición quien realmente persiguió en todas las ciudades especialmente en Madrid Toledo etcétera fue por un lado a los judíos y judaizantes y ojo por otro a los protestantes de hecho la persecución de los protestantes evitó una cosa y también hay que decirlo que parece que da un poco como de reparo la persecución a los protestantes evitó que en España tuviésemos guerras de fe guerras civiles como si hubo en Francia con los hogonotes en Alemania en los Países Bajos en Inglaterra en España no tuvimos guerras de fe la Inquisición lo evitó y aquí no juzgamos que sea algo bueno o malo simplemente describimos este hecho histórico por otro lado y esto es una percepción que hemos ido teniendo con el paso del tiempo y Máxim en este país tan dado a los cambios en los planes de estudio y demás de hecho ya se está anunciando otro yo por lo menos y Gonzalo también lo hemos percibido así cuando en el colegio en el instituto en la universidad incluso pues en libros publicaciones documentales programas de radio podcast cosas tan en boga se nos habla de un proceso histórico como la revolución francesa y ahora verán a donde queremos llegar el mensaje que se nos traslada de la revolución francesa podríamos definirlo como positivo como una especie de precursora del movimiento democrático de lo que es la democracia libertad igualdad fraternidad abajo el antiguo régimen además en contraposición a un país como España donde el antiguo régimen estaba muy arraigado bueno nada más lejos de la realidad ¿por qué? porque el periodo el periodo revolucionario en Francia fueron grosso modo a grandes rasgos tres años más o menos la inquisición española fueron tres siglos y pico pues si cogemos las estadísticas y comparamos la gente que murió en España durante los tres siglos y pico de inquisición y la gente que muere en Francia durante los tres años y pico de revolución no hay color no hay color pero la revolución francesa insisto está muy bien vista es como quien no va a querer libertad igualdad fraternidad abajo del antiguo régimen pero ojo la inquisición española es oscurantismo y nosotros no negamos que hubiese algo oscuro en España en el siglo XVI por ejemplo en la época de Felipe II de hecho lo reafirmamos que había algo muy 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 oscuro muy oscuro especialmente ese toque tan oscuro se notaba cuando llegaban a España a Madrid a la plaza mayor embajadas y diplomáticos extranjeros que en muchos casos llegaban vestidos de manera muy exagerada con muchos colores y que pasa cuando llegaban a la corte de Felipe II que se encontraban algo muy oscuro el negro español el color de la corte de Felipe II porque además era un color un tinte por un lado que era muy caro de conseguir y eso ya demostraba notoriedad y por otro lado demostraba también aristocracia realeza señorío por eso nosotros hoy en día en pleno siglo XXI seguimos honrando ese negro español siempre vistiendo como vestimos como nos gusta decir como los caballeros del entierro del señor de Orgaz el cuadro del greco donde nos sentimos plenamente identificados y representados pero bien retomando ahora el hilo de lo que es ese siglo de oro esa España ese Madrid de la segunda mitad grosso modo del XVI y primera mitad del siglo XVII si hay una ciudad que de alguna manera si a nosotros nos gusta comentarlo un italiano un francés un alemán un norteamericano nos dijese cuál es la ciudad más del siglo de oro español tenemos claro Madrid Madrid es puro siglo de oro de hecho seguramente sea para nosotros el momento más bonito de la historia de Madrid viviese Madrid del siglo de oro donde se entemezclan unos autores con otros culturalmente tenía que ser uno a parar si amabas la cultura tu momento es el siglo de oro en Madrid y si para nosotros hay un lugar donde ese siglo de oro madrileño está perfectamente representado no es tanto el barrio de las letras que por supuesto lo es y mucho sino es algo que está un poquito más cerca de donde nos encontramos nosotros ahora mismo por cierto ¿están bien? ¿están a gusto? genial nos alegramos ¿me permiten que les le hace una pregunta? no es difícil incluso la gente que nos está viendo online también puede responderla ¿ustedes creen en las casualidades? ¿creen que las cosas van? ¿por qué sí? no creo en nada en las casualidades yo creo alguien dirá bueno es el destino el destino es el orden divino y el orden divino es Dios al menos yo así lo creo y para mí si hay un lugar que refleja que nada es casual que refleja a la par esa condición de Madrid como gran ciudad del siglo de oro es la iglesia de San Ginés evidentemente no vamos a entrar en la historia de dicho edificio porque tiene muchísimo que contar como su evolución arquitectónica la reconquista el famoso caimán cocodrilo aligator etcétera etcétera que nosotros en la ruta sobre todo esta parte a cuenta Gonzalo nos gusta muchísimo la gente que existe también en este caso yo voy a quedarme como digo porque es un lugar donde convergen elementos vitales de tres grandes personajes de nuestra cultura además tres elementos vitales que no son iguales sino que uno de ellos es la venida al mundo el bautismo el otro elemento vital grosso modo es la mitad del camino el matrimonio y el otro el final del camino cuando cruzamos a la otra orilla el acta de defunción la muerte el primero de estos personajes vinculado a San Ginés es un madrileño de pro es un tipo que nosotros siempre decimos que si estuviese aquí con nosotros seguro que disfrutaría pero habría un problema ni Gonzalo ni yo ni siquiera el venerable Antonio podría hablar solo hablaría él don Francisco de Quevedo un tipo total si me permite la expresión un tipo total un tipo que que nos gusta decir que si le llevasen a un una tertulia en debate de estos de la sexta donde se pegan unos con otros periodistas políticos y demás se los comería a todos solo hablaría a él pero con una sobradez utilizar un término moderno total y absoluto y merecido un tipo que hablaba y escribía sobre todo un tipo que si estuviese vinculado a la historia de Inglaterra de Francia de Alemania cuantas películas se hubiesen hecho creo que en los últimos tiempos solo ha sido interpretado en la película La triste imagino que habrán visto y además interpretado de forma espectacular por Juan de Chanove uno de los grandes y es una pena porque como os digo si estuviese vinculado a otro país tendríamos a Quevedo hasta en la sopa pues bien en año 1580 fue bautizado en San Ginés Francisco de Quevedo el siguiente personaje vinculado a San Ginés a Iglesia de San Ginés es junto con Don Miguel de Cervantes el más grande de nuestras letras el Fénix de los ingenios Don Lope de Vega Don Lope de Vega que si hemos dicho que en el caso de Quevedo tenían que hacer películas, series de Lope de Vega pues cuatro trilogías en plan Señor de los Anillos si me permiten la expresión igual en los últimos tiempos creo que eso ha sido interpretado también espectacularmente por Víctor Clavijo en el Ministerio del Tiempo esa serie de televisión española que si no la han visto se lo recomiendo meto la cuña porque en esa serie un servidor también participa ahí lo dejo vale ahí lo dejo pues Lope de Vega que su vida de película de novela era un poco crápula por decirlo de alguna manera le gustaba mucho la literatura poesía y sobre todo evidentemente teatro también le gustaban mucho las mujeres esas fuentes de inspiración que también le llevaron pues por caminos complicados vamos a dejarlo así y en el año 1588 se casó por poderes con Isabel de Urbina en la Iglesia San Ginés por cierto Lope es otro de esos grandes personajes que también vincula Madrid y Toledo Quevedo también visitó Toledo pero en este caso Lope tiene más peso porque vivió durante dos momentos diferentes una final del 16 otra principio del 17 en Toledo y de hecho se sabe en qué calles le habitó Lope de Vega que le gustaba mucho ir a Toledo le gustaba mucho el ambiente cultural de Toledo tenía buenos amigos como el poeta toledano Baltasar, Elisio y Medinilla y porque además tenía amantes toledanas hay que decirlo así Lope de Vega genio y figura hasta la sepultura un buen cristiano un buen católico se arrepiente como don Juan doña Inés del alma mía doña Inés de mi corazón nunca mejor dicho en estos días en los que nos encontramos totalmente pues bien como os digo año 1588 casado por poderes Inés de San Ginés Lope de Vega con Isabel de Urbina y el último personaje vinculado a San Ginés que tristemente es el más desconocido yo estoy seguro que siempre decimos que si fuésemos por la calle preguntando y dije oye ¿saben quién es este hombre? en este caso Tomás Luis de Vitoria la mayoría de la gente diría ¿dónde juega? que él ha fichado y es que hay que decirlo Tomás Luis de Vitoria se equivocó cometió un terrible un terrible un terrible error ¿cuál? nacer en España y hacer música que no fuese reggaetón o trap porque si naces en España y naces reggaetón o trap ya parece que no tienes reconocimiento perdón esta chabacanería que acabo de decir pero es que parece que es así que es que es así y es que nosotros en esta ruta en un par de ocasiones hemos tenido a gente muy destacada en el mundo de la música de conservatorio profesionales muy de lo que es la historia de la música y nos han dicho que no somos ni remotamente conscientes del peso y legado en la historia de la música sacra de Tomás Luis de Vitoria no somos ni conscientes que si hubiese nacido en Alemania o en Austria no tendría nada que envidiar y esto son palabras mayores ni a Mozart Beethoven o Bach pero insisto nació en España pues bien el acta de defunción año 1611 de Tomás Luis de Vitoria se conserva en la iglesia de San Ginés así que damas y caballeros cuando ustedes vuelvan a pasear desde Sol a Ópera o de Ópera a Sol y lleguen junto a la iglesia de San Ginés aparte de admirarla aparte de recordar cuestiones de la reconquista de la ligatura y demás no olviden que está vinculada a tres de los grandes a tres de los nuestros bueno pues fijaos porque hemos hablado de Madrid como Villa y Corte Corte de ese grandioso imperio hemos vinculado ese grandioso imperio al siglo de oro el gran momento cultural español hemos hecho referencia por supuesto a la leyenda negra y hemos dicho que la leyenda negra es más falsa que un duro de madera y estábamos ahora incidiendo en el vínculo de Madrid con ese siglo de oro y este vínculo no es cosa menor fijaos en San Ginés Quevedo Lope de Vega Tomás Luí de Vitoria bien es que el vínculo de Madrid con el teatro y la cultura del siglo de oro es consustancial como la argamasa y el ladrillo lo son al muro fijémonos en este sentido que Madrid llegó a tener entre comillas voy a decirlo así un barrio bohemio el barrio de las letras donde vivían los autores actores actrices tramoyistas productores de esa industria de la cultura no voy a decir del entretenimiento de la cultura del siglo de oro que eran las compañías de teatro y la industria del teatro español del siglo de oro con compañías que viajaban por España estrenando obras de Calderón de la Barca de Lope de Vega o del propio Cervantes y estas obras se escribían se trabajaban se impregnaban de la ciudad de Madrid porque en el barrio de las letras Cervantes Lope Calderón Tirso Quevedo Góngora lo sabemos todos era el barrio bohemio del arte la cultura y la creación artística sobre todo de la creación en el ámbito de la industria entre comillas pongo industria aquí del teatro español del siglo de oro entonces es un vínculo consustancial el de la ciudad de Madrid a las letras españolas del siglo de oro y al teatro del siglo de oro Madrid Villa Corte El oso y el madroño San Isidro Labrador Los comuneros la capital del imperio el imperio del siglo de oro y en el siglo de oro la capital en la que se reúnen esos autores Madrid en este sentido no creo que se pueda entender Madrid sin la vida literaria del Madrid del siglo XVI y XVII no se puede hacer uno cargo del alma de esta ciudad sin las letras españolas del siglo XVI y XVII sin acercarse a la obra de Cervantes de Lope de Calderón de Quevedo de Góngora en este sentido dejarme que haga entre comillas atrevimiento mirar por un lado nosotros consideramos que estos autores consciente o inconscientemente se impregnan del Madrid de su tiempo consciente o inconscientemente vuelcan esa impregnación en sus obras y esas obras se están reflejando tanto al español del siglo de oro son obras de teatro para que vaya la gente a disfrutarlas a los corrales de comedias lo que ocurre en las tablas es un espejo en el que se mira al español del siglo de oro en este sentido siempre digo la mejor manera de conocer cómo eran los españoles del siglo de oro es ver teatro clásico español de esa época bien pues ese teatro español del siglo de oro también está trasladando el alma de Madrid y por eso digo que es un vínculo consustancial como el ladrillo larga masa lo son del muro ahora si nosotros si nosotros pudiéramos destacar tres rasgos fundamentales de este teatro español del siglo de oro tres rasgos fundamentales que serían así fundamentales de la España del siglo de oro bien este es el atrevimiento nosotros estamos convencidos que se pueden señalar tres rasgos fundamentales de ese teatro que fueron rasgos fundamentales de esa España y fueron rasgos fundamentales de ese Madrid estos tres rasgos siempre aparecen o de modo directo o de modo transversal e indirecto en todas las grandes obras teatrales en general literarias del siglo de oro español el primer rasgo es la religiosidad pero no en el sentido confesional y si me apuráis me apilas de la palabra no no se traslada esa idea de pura confesionalidad capillita y me apilas no religiosidad en el sentido de conciencia de la muerte y de la trascendencia la otra vida es la verdadera vida la otra vida es la verdadera vida aquí se está de paso y Dios es el primero y el último es decir el alfa y la omega y esta entre comillas tierra media en la cual se desarrolla la existencia humana es donde los hombres son puestos a prueba y en ese ponerse a prueba otro rasgo fundamental del teatro español del siglo de oro el culto al honor religiosidad y culto al honor la honra entendida como una especie de dignidad esencial e interior un espacio interior de dignidad irreductible que porta cualquiera hasta el más humilde campesino y que en nombre esa dignidad puede mirar a cualquiera a los ojos y sostenerle la mirada recordar el alcalde de Zalamea al rey la hacienda y la vida se deben dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios en esa frase está sintetizada la antropología la cosmovisión de la España del siglo de hoy al rey la hacienda y la vida se deben dar que me pida lo que quiera pero que no me falte al respeto porque el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios recordar religiosidad y honor y luego un tercer rasgo que vamos a llamar el donaire el donaire llega a ser a veces un personaje que aparece incluso en las obras de teatro es un personaje como de divertimento da diversión al los entremeses muchas veces aparece da diversión al acto que ocurre en las tablas en el corral de comedias en ese evento tan cultural para la España el siglo de oro que era ir todos el pueblo llano y la nobleza todos juntos al corral de comedias a ver la última obra de Lope por ejemplo bien pues que es el donaire el donaire es esa sensación que sale muchas veces en el teatro español del siglo de oro como de tomarse ponerse el mundo por montera tomarse la vida como venga la otra vida es la verdadera vida el honor es una dignidad interior que nadie te puede quitar que solo tú te das y solo tú te quitas y a partir de ahí la vida es afrontada de otra manera con una especie de falta de afectación comprendiste el concepto de afectación ¿verdad? bien es una manera desafectada de afrontar las luces y sombras alegrías y miserias de la vida bien pues ese donaire ese ponerse el mundo por montera es otro rasgo fundamental de la España del siglo de oro que nos está reflejando que el español del siglo de oro era así ese teatro hace espejo y al mismo tiempo círculo de retroalimentación virtuosa entre el autor y su público por eso en esos tres rasgos se está reflejando el alma de la España del siglo de oro y a través de ese alma de la España del siglo de oro se está reflejando también el alma de Madrid por tanto a la hora de entender la esencia de Madrid el siglo de oro y esos tres pilares la religiosidad el honor y la vida desafectada el ponerse el mundo por montera amén y bien hay que ir avanzando lógicamente en la historia dejamos atrás el siglo de oro siglo XVI siglo XVII y nos sumergimos nos adentramos en un siglo peculiar para la historia de España y evidentemente para la historia de Madrid ya como centro de nuestro país y reino que es el siglo XVIII el siglo donde acontece un cambio de dinastía dejamos atrás a los Austrias y pasamos con los Borbones a través de la guerra de sucesión y esto nos lleva a lo que para nosotros es uno de los lugares más bellos más simbólicos y emblemáticos de la Villa y Corte que además casi lo podemos tocar estamos muy cerquita los jardines del Palacio de Oriente a buen seguro que todos los presentes han paseado por allí en infinidad de ocasiones seguro también la gente que nos está viendo por internet yo de hecho lo recomiendo si queremos un poco despejarnos de ese Madrid un poco más de líneas de metro de tráfico de jaleo un paseíto por los jardines del Palacio Oriente yo creo que nos hace recuperar el vigor y si tienen la oportunidad de hacerlo con hijos nietos sobrinos si son maestros o profesoras lleva a los alumnos creo que allí pueden recibir una clase magistral de historia porque ustedes bien saben que cuando llegamos a los jardines bien si giramos a la derecha o bien si giramos a la izquierda no vamos paseando solos sino que estamos entre comillas acompañados en este caso a mí me gusta girar más o nos gusta girar más hacia la izquierda hacia las estatuas que tenemos a la izquierda porque a buen seguro que más de uno se habrá preguntado de que interesantes que bellas pero porque están aquí cuál es el motivo y la razón porque evidentemente siempre tiene que haber un motivo y una razón y aparte de eso que lo comentaremos a lo mejor ustedes al llegar allí a la zona de la izquierda se han preguntado por qué Ramiro I o Alfonso II merecen tener una estatua en el corazón de Madrid en el corazón de España pues evidentemente claro que la merece simplemente vamos a mencionar algunos de esos reyes que se encuentran en esa zona de los jardines y un poquito vamos a dar una pincelada de su currículum para aseverar el merecimiento de tener una estatua en dicho lugar dicho y preponderante lugar en el caso de Ramiro I bajo su reinado aconteció la mítica batalla de Clavijo el año 1844 y alguien puede levantar la mano o por internet sobresaltase batalla de Clavijo pero si ningún historiador reputado la da con mucho histórico tranquilidad no hay que ponerse nervioso no fue historia mejor ¿por qué? porque lo que nos importa en este caso es el mito y el símbolo de dicha batalla porque dicha batalla nos ofrece algo determinante y fundamental en la historia de España que es la figura de Santiago Matamoros que en la descripción que por ejemplo nos da el gran abispo Toledano Jiménez Herrada prácticamente nos describe como botan como el Odín de la tradición nórdica y germánica montado a caballo pareciendo como una tormenta en la batalla y dando evidentemente la victoria a los cristianos por eso Ramiro I si se fijan en la estatua en los pies hay una cabeza una cabeza de moro batalla de clavijo Santiago Matamoros y por otro lado y esto quizás es un poco menos conocido por el gran público Ramiro I también destacó porque sus hombres sus tropas derrotaron a unos personajes que hoy en día por morde la literatura la música algunas series de televisión están muy de moda sobre todo entre los más jóvenes que son los vikingos esos aguerridos guerreros llegados del norte que asaltaron gran parte de Europa pues bien donde más si me permiten recibieron los vikingos donde peor parados salieron fue aquí fue en España pero tanto en el norte cristiano como ojo como en el sur musulmán el emiro meyad de ramán segundo nacido en Toledo por cierto se quedó prácticamente solo cortando cabezas de vikingos y colgándolas en las palmeras de Sevilla pero bien Ramiro I sus hombres sus soldados también en las zonas de Gijón evitaron el ataque y el asalto de los vikingos así que muchas veces cuando queramos sobre todo los más jóvenes buscar referentes épicos de grandes guerreros no hace falta mirar a Dinamarca Suecia Finlandia aquí en Asturias por ejemplo Ramiro I es un gran ejemplo pero avanzamos al lado tenemos Alfonso II uno de mis personajes históricos favoritos el rey que mejor entendió que el reino visigodo de Toledo no murió en los campos de Guadalete en el año 711 el precursor de lo que conocemos como neogoticismo o visigotismo el hecho de vincular y legitimar el reino de Asturias en el reino visigodo de Toledo aquel que hace de Oviedo la nueva Toledo y aquel que bajo su reinado acontece el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago el que de alguna manera inicia es el precursor de algo tan valioso y significativo en nuestra historia que es el Camino de Santiago es Alfonso II conocido como el casto pero seguimos avanzando ¿con quién nos encontramos? por ejemplo hacia más o menos la mitad de esa zona de los gargios del Paseo Oriente con Pelayo ¿quién no conoce a Pelayo? poca explicación de falta a nosotros nos gusta decir que Pelayo viene de alguna manera a recomponer lo que había roto Rodrigo en Toledo con esa profanación de la historiológicamente en el plano mitológico no en el plano histórico en el plano mitológico y simbólico que es el que nos interesa ahora esa profanación que hace Rodrigo en las cuevas de Hércules etcétera etcétera pues Pelayo otro godo de alguna manera lo arregla lo reajusta en otra cueva sagrada la cova dominica cova donga Pelayo como iniciador de lo que conocemos como la reconquista oh 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 alguno está sobresaltado Gonzalo y Dani hablan de reconquista eso parece que hoy en día no se puede decir es un término que no está aceptado don Pelayo Alfonso II Ramiro I Fernando III el Santo Alfonso X los reyes católicos evidentemente no hablan de reconquista es un término historiográfico desarrollado en el siglo XIX pero hablan de algo más bonito si me permiten la expresión hablan de algo más sagrado ¿de qué hablan Gonzalo? hablan de restauración de restauración del reino perdido de Toledo de la restauratio hispaniae que así aparece referida en la historia general de España que escribe Alfonso X en el siglo XIII Alfonso X está hablando de restaurar el reino perdido de Toledo de la restauratio hispaniae en el siglo XIII en estos tiempos que corren donde parece que hay complejo y hay problema en aceptar una identidad española no sé anterior a la pepa joder Alfonso X el Sabio siglo XIII historia general de España que se vayan a hacer puñetas ya estos pesados de la hispanofobia pero vamos sigue compañero o como se diga pero claro si se quiere evidentemente no con las estructuras de lo que da el reino visigodo es un elemento simbólico esencialista e identitario restaurar ese reino es porque había grandes referentes hubo grandes reyes en la monarquía visigoda no todo es tan terrible como muchas veces se nos quiere hacer ver con los reyes godos etcétera y algunos de esos grandes reyes los tenemos ahí esas estatuas de los jardines del Paseo Oriente uno de ellos por ejemplo Bamba Bamba un rey que solo aceptó la corona cuando fuese ungido en Toledo en la urregia la ciudad sagrada cuando el arzobispo de Toledo como los reyes del antiguo testamento cogiese el oro líquido y le hiciese la cruz en la frente y como dice la crónica del obispo San Julián de Toledo en el momento en el cual el arzobispo de Toledo Quirico le hace el símbolo de la cruz en la frente a Bamba de repente aparece la especie como de humo como de vapor de agua y entre medias se ve una abeja símbolo de prosperidad y bonanza que trajo el reinado de Bamba pero hay más reyes su intila esos son nombres por desgracia la lista de reyes godos ya hay muy poquita gente que las bueno el colegio por supuesto ni se estudia ya hay muy poca gente que la sabe solo algunos locos que nos gusta aprendernos esas cosas pues su intila es el rey que en el año 625 hace la unificación de la península ibérica la unificación de Hispania una vez que estudias el reino visivo de Toledo con sus luces y sus sombras si hay algo que desprende que destila ese interés por la unidad unidad que se consigue a nivel territorial a nivel religiosa evidentemente no cuanto al elemento judío por supuesto y a nivel jurídica el liber judiciorum el fuero juzgo ¿de acuerdo? y esa unidad de toda la península ibérica de toda Hispania y dentro del sur de Francia que no depende de nadie no depende de este caso de Roma sino que solo depende de un poder intrínsecamente hispano y que tiene un centro y corazón en Toledo es en ese momento por eso nos gusta decir que el reino visivo de Toledo es el germen de España y evidentemente el gran rey el arquitecto del reino visivo de Toledo un rey que merecería tener una estatua en cada ciudad de España y siempre lo decimos y curiosamente solo la tiene en Madrid Leovigildo ni siquiera hay una estatua de Leovigildo en Toledo en su ciudad su hijo tiene un paseo el paseo de Recaredo donde los jóvenes hacen botellón válgame señor pues bien llegamos a la gran pregunta muy bien Dani el currículum es magnífico pero no habéis dicho por qué están ahí pues hay un por qué Gonzalo efectivamente todas esas esculturas están vinculadas al Palacio Real al Palacio Real que llamamos a día de hoy Palacio de Oriente que es un palacio borbónico recordar donde está el Palacio Real estaba el Alcázar de los Austrias el Alcázar de los Austrias se construye reformando el castillo medieval la fortaleza medieval que había allí debajo de esa fortaleza medieval se cree que estaría los restos de la ciudad romana e incluso más abajo los restos del Castro Celtibérico Carpetano es decir la ciudad de Madrid habría surgido de donde a día de hoy está el Palacio Real posiblemente en primer lugar como un Castro Celtibérico un Castelum romano y a partir de ahí ya el Castillo medieval el Alcázar de los Austrias y a día de hoy ya ese Palacio Borbónico de líneas entre comillas versallescas afrancesadas vale y que pintan estas esculturas de reyes godos y de reyes asturianos en el Palacio de los Borbones tiene todo su sentido esta dinastía cuando llega a España es una dinastía francesa extranjera recordar Carlos II el hechizado que no deja de ascendencia la guerra de sucesión bien los Borbones cuando llegan pretenden reivindicarse como continuadores de la historia de España están haciendo una especie de vínculo identitario e histórico político entre los reyes godos los reyes de Asturias y los Borbones la larga historia de España el largo proceso histórico político de España que arrancaría con Leo Vigilo seguiría vivo de mano de los Borbones aunque ellos fueran franceses ¿entendéis? ese es el argumento de fondo que sostiene la presencia de esculturas de reyes asturianos y visigodos en un palacio borbónico del siglo XVIII y de nuevo aquí se nos está dando una idea muy interesante y es la afirmación de la identidad española en tiempos anteriores preconstitucionales anteriores a la edad contemporánea la vinculación de la ciudadanía de los españoles de entonces con una conciencia histórica precisamente la que a día de hoy se quiere reventar ¿verdad? se quiere romper ese vínculo bien pues ese es el argumento que subyace y que sostiene esas esculturas de reyes asturianos y reyes visigodos en la plaza de oriente en el palacio borbónico versallesco francesado ¿verdad? más allá de entrar aquí ahora en el problema de castizos y afrancesados ¿verdad? en el problema de la España moderna lo que está claro es que los borbones que a nosotros bueno pues las élites afrancesadas todo el problema que deriva a partir de aquí para nuestro país nosotros no entramos ahora en eso pero lo que está claro es que están reivindicándose a sí mismos como continuadores del proceso histórico político español ahora fijaos el viaje que hemos hecho desde San Isidro Labrador la reconquista y la repoblación de Madrid se repuebla Madrid desde San Isidro Labrador hasta los borbones estamos ya en edad contemporánea bueno pues fijaos hemos dicho en el palacio real está el germen de Madrid el origen quizás ahí estaba el antiguo castro celtibérico bien pues enfrente que tenemos la catedral de la Almudena la catedral de la Almudena que efectivamente si la tiráramos y viéramos hacia abajo hacia abajo lo que hay siempre hubo un templo religioso en época islámica estuvo la mezquita pero un templo vinculado entre comillas decir así a una diosa San Isidro Labrador santo patrón de Madrid la virgen de la Almudena guardiana y protectora de Madrid ¿verdad? bueno pues dejarme que hagamos aquí una referencia también a esa doctrina tradicional y al valor del simbolismo que la doctrina tradicional siempre subraya la virgen de la Almudena conocéis su leyenda mejor que nosotros ¿dónde aparece? está escondida en la muralla ¿verdad? en la muralla que mira al río en la muralla que mira a la casa de campo activamente ¿verdad? y derrumbando el muro aparece la Almudena con un candil que se ha mantenido encendido durante siglos tres siglos y medio se ha mantenido encendido el milagro de la virgen de la Almudena santa protectora del lugar mirar en la ciencia de las religiones en la doctrina tradicional esas vírgenes la virgen de la cueva la virgen de la encina la virgen del manantial la virgen de la sierra la virgen del risco la virgen del paraje natural en Madrid en Toledo la virgen del valle en las colinas majestuosas que rodean la ciudad y el río Tajo las circunda bien la virgen de la Almudena es una virgen de esa índole es la guardiana del paraje natural igual que simbólicamente San Isidro Labrador es el protector de los campesinos de la vida campesina de la fertilidad de los campos y de la idealización y reivindicación de la pureza y sencillez de la vida campesina la virgen de la Almudena escondida en la muralla que mira al río Manzanares y al bosque que está al otro lado del río bosque que a día hoy conocemos como casa de campo es la típica virgen de un paraje natural la típica virgen de la cueva de la encina del arroyo de la poza la virgen del paraje natural la guardiana del paraje en el que los hombres van a hacer su ciudad van a hacer su civilización y su cultura y esto es un rasgo típico de las vírgenes populares vinculadas a parajes naturales como las divinidades paganas que guardaban los bosques sagrados que no se podían talar que no se podían convertir en campos de cultivo que no podían ser ni siquiera pastoreados bien ese bosque sigue existiendo Madrid sigue teniendo junto a sí entre comillas su bosque sagrado su bosque antiguo ¿qué bosque es ese? la casa de campo efectivamente desde la edad del hierro fijaos desde época celtibérica al otro lado del manzanares hay un bosque de tipo mediterráneo que se ha mantenido siempre ¿y por qué se ha mantenido siempre? ojo cuando viene Felipe II y traslada la capital a Toledo es que en Toledo no hay caza es que todo lo que rodea Toledo son campos de cultivo y de pastoreo pero resulta que en Madrid hay un bosque con mucha caza y ese bosque está al lado del alcázar saltas del alcázar al río cruzas y tienes la casa de campo y sabéis que la casa de campo si sigues te lleva al monte del pardo y si sigues el monte del pardo te lleva a las laderas de Guadarrama de la sierra no nos damos cuenta nos gusta reivindicarlo así en las visitas guiadas que hacemos por Madrid pero Madrid a pesar de este gigante urbano que es está mucho más cerca de su bosque antiguo de lo que creemos ese bosque antiguo protegido por Diana protegido por Artemisa las diosas paganas de la floresta salvaje reconvertidas en vírgenes recordar Diana es virgen Artemisa es pura y virgen bien esas diosas paganas reconvertidas muchas veces en vírgenes cristianas daría la impresión de que de algún modo ese eco está resonando en la Virgen de la Almudena que escondida en el muro de la ciudad en la montañita que era Madrid recordar que es como una montañita que tiene a un lado el barranco que da al jardín del moro y al río manzanares y al otro lado donde está la plaza de oriente tiene el barranco que bajaba a la plaza de ópera donde estaba el arroyo del arenal estaba entre dos arroyos una pequeña loma entre dos arroyos y en esa loma el castillo y el templo la iglesia y el castillo y entre medias la aldea eso era Madrid bien pues si el santo patrón es San Isidro Labrador para esos villanos el alma del paraje y ocurre así muchas veces cuando indagas en los santorales de los pueblos y las aldeas hay alguna divinidad que tiene que ver con los habitantes y otra divinidad que tiene que ver con el paraje entre comillas la divinidad del paraje madrileño es la Virgen de la Almudena que nuestro humilde entender tiene que ver no solo ya con el paraje de Madrid sino con esa cosa maravillosa que tiene Madrid y es que voy a decir así con resonancias míticas su bosque antiguo su bosque viejo se ha conservado es esa masa forestal que va desde que arranca la casa de campo al otro lado del río Manzanares sigue 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 al pardo y de allí a las laderas de Guadarrama y para nosotros eso también es un simbolismo interesante a ser reivindicado en torno a la identidad y al alma de la Villa y Corte totalmente damas y caballeros y bien que por cierto no sé si lo has comentado Gonzalo cuando has dicho no de tirar la almudena entre comillas a nosotros nos encanta la catedral de Almudena no le he dicho subrayalo nos encanta es un edificio que nos encanta evidentemente no es la catedral de Toledo ni de León ni de Burgos pero es una catedral preciosa solemne rotunda en sus formas nos parece muchísimo más bonita lo tengo que decir así que me cuelguen que el Guggenheim ¿verdad? el museo ese de los hierros y los aluminios totalmente estamos chapados a la antigua le hemos dicho nos gusta más San Agustín que Carlos Marx ¿vale? eso es pero como decíamos damas y caballero nosotros consideramos que en la vida los círculos se abren y se cierran para dar lugar a nuevos círculos que se abren y se cierran valga la redundancia y hemos empezado esta conferencia vinculando Madrid y Toledo Toledo y Madrid vinculando un personaje religioso destacado de una ciudad y de otra pues evidentemente tenemos que terminar de la misma manera y es que hay un paralelismo muy notorio muy claro entre la Virgen de Almudena el descubrimiento de la Virgen de Almudena y una leyenda toledana porque las leyendas como bien sabe Gonzalo no son cuentos para niños para irse a la cama tienen una información fundamental que nos permite acercarnos incluso a la realidad histórica totalmente de nuevo nos vamos al trasfondo al contexto de la reconquista de Toledo 1085 el rey de León y de Castilla Alfonso VI entra en la ciudad versiones de la leyenda dicen que entra acompañado de don Rodrigo Díaz de Vivar el Cid campeador ya saben ustedes que el Cid pasó por todos los pueblos de Castilla por todos los pueblos de Aragón porque da mucho caché a un pueblo por aquí pasó el Cid no sé si le daría tiempo a pasar por tantos sitios pero bueno en este caso cuando el caballo de Alfonso VI cruza lo que hoy conocemos con la puerta de Balbardón llega a la mezquita del Cristo de la Luz claro ya cuando te dicen mezquita del Cristo de la Luz dices quieto parado aquí hay algo que no me cuadra y además cuando te pones en la puerta de dicha mezquita que seguro que muchos de ustedes conocen y agachas la cabeza te das cuenta que hay una doquín una baldosa blanca rodeada por el resto que son de color gris aquí pasa algo efectivamente según la leyenda cuando el caballo Alfonso VI llega a la altura de la puerta de dicha mezquita el caballo se pone de rodillas Alfonso VI lo golpeó con sus espuelas pero el caballo no se movía como Alfonso VI no era un tipo postmoderno de Netflix Amazon HBO era un tipo de la tradición que era de honor la lealtad Dios sabía que eso era una señal que lo que estaba haciendo el equino la bestia su caballo no era un mero capricho era una señal y ordenó a sus hombres que picasen dentro de la mezquita que buscasen a ver que podían encontrar y picando picando buscando algo encontraron detrás de un pequeño lienzo de muro había una rendija donde salió una pequeña ráfaga de luz uno de los soldados de Alfonso VI con mucho cuidado lo rompió y en una hornacina ¿qué se vio? un candil una lámpara de aceite encendida durante tres siglos y medio aproximadamente yo una imagen religiosa pero evidentemente no una virgen sino Cristo y tiene todo el sentido del mundo que en Madrid aparezca la virgen en la leyenda de la Almudena y que en Toledo en la leyenda de Cristo de la Luz aparezca Cristo ¿por qué? porque la virgen es la madre es la que acoge es la que abraza y eso es lo que ha sido Madrid prácticamente siempre llegas a esta ciudad estas tres meses y ya eres madrileño de alguna manera te sientes parte de aquí la ciudad te acoge vienes a Toledo vives 30 años y sigues siendo forastero eso no pasa en Toledo eso no pasa en Toledo en Toledo es lógico que se encuentre el rey de reyes porque es la urregia Cristo que se encuentre a Dios hecho hombre y tiene sentido que la Almudena se encuentre en un paraje vinculado a la naturaleza porque Madrid es una ciudad que en el siglo XXI todavía está muy vinculada a la naturaleza pero Toledo no en Toledo tiene que encontrarse prácticamente en el centro de la ciudad y en un templo un edificio sagrado porque es lo que tiene sentido y identidad para cada una de estas ciudades nada es casual todo sucede por un motivo o razón así que damas y caballeros nosotros en esta conferencia o nuestras visitas guiadas no intentamos dar una clase magistral sobre historia de Madrid porque estamos seguros que aquí entre el público muchos de ustedes sabrán muchísimo más de historia de Madrid que nosotros no intentamos hacer la Wikipedia de Madrid porque nos aburriría a nosotros y a ustedes seguramente sino que desde un enfoque netamente esencialista y simbólico acercarnos a Madrid y por ende a nuestra historia mito y esencia muchas gracias y viva Madrid muchas gracias simplemente ahora si queréis tenemos un turno de preguntas o de tertulia como prefiráis para comentar lo que hemos hablado o cualquier otra cosa que indirecta o directamente tenga que ver con lo comentado decir que hemos traído nuestros libros los vais a ver a la entrada los libros que ha escrito mi compañero Daniel sobre historia de los visigodos sobre los bárbaros las invasiones bárbaras suevos vándalos alanos los libros que yo he escrito he traído mi libro sobre el poder del mito sobre las enseñanzas espirituales del mito y la leyenda y mi reciente libro hispanofilia España frente a su destino donde desde el ángulo esencialista pues contemplo los problemas que tenemos a día de hoy en nuestro país y estamos encantados de haber venido aquí de encontrarnos con ustedes con los asistentes online y en este lugar tan emblemático y maravilloso y que empiece ahora las preguntas no animaros no seáis tímidos que estamos encantados de conversar e incluso si es necesario confrontar con los asistentes de hecho es lo que más nos gusta de estos menesteres yo quería dar las gracias gracias porque esta conferencia creo que es magistral ha sido una maravilla y sobre todo darle las gracias porque yo soy madrileña de tercera generación y nunca había escuchado hablar tan bien de mi ciudad yo quería hacer un comentario respecto a la leyenda negra porque es muy triste o sea yo creo que España ha sido lo más importante del mundo y lo digo así claramente con el descubrimiento de América y creo que si hubiera sido otro país quien lo hubiera hecho como decías antes pues hubiera sido pero nosotros no la leyenda negra no solamente la tenemos nosotros que la fomentamos que es tristísimo sino que es que en toda Europa hay cuadros representativos de la Inquisición de las cosas que se hacían en España como nos insultan a los españoles cuando ellos efectivamente mataban por nada a las brujas que llamaban y bueno quiero decir que es muy importante lo que España significó en el mundo yo no sé si es más importante la llegada a la luna que el descubrimiento de América la llegada a la luna no significa realmente casi nada por eso para mí es más importante el descubrimiento de América y la civilización que proyectamos sobre América es infinitamente más valiosa creo que sí entonces la importancia que tuvo España en el mundo ya no solamente con el descubrimiento de América sino los reyes que hemos tenido la cultura todos los literatos los músicos los pintores y la pregunta que yo ya termino con este rollo la pregunta que les quería hacer ¿qué opinan ustedes de la situación actual de que nuestros jóvenes y nuestros niños no sepan nada no sepan nada de España? Lo ha dicho bien no sepan nada correcto es así Muchas gracias correcto y triste si me permites un segundo Gonzalo y te cedo la palabra algo que es muy triste y sigue siendo notorio y palmario tanto dentro como fuera del ámbito académico y que nosotros recientemente lo hemos podido corroborar es que la leyenda negra sigue viva sigue muy presente lo que sucede es que en el siglo XVI y XVII quien consumiese leyenda negra eran italianos alemanes franceses ingleses nederlandeses pero en el siglo XX y siglo XXI quien más consume leyenda negra somos españoles y nuestros hermanos hispanoamericanos hay que decirlo así y eso es lo más triste y especialmente se consume en el mes en el que nos encontramos vinculado al 12 de octubre gracias a Dios hace poco se ha estrenado un documental en contra de leyenda negra España en la primera globalización si me equivoco que viene a romper todo esto y viene a demostrar que hay un anhelo e interés por nuestra parte de decir vale ya o sea ni leyenda dorada blanca o rosa pero tampoco leyenda negra al César lo que es del César y da valor a lo que hizo la España del siglo XVI XVII y la España que yo reivindico también mucho la España del siglo XVIII del siglo de las luces que muchas veces nos olvidamos que a nivel de América a nivel de desarrollo de lo que es América el siglo XVIII es determinante es fundamental a nivel científico a nivel científico también el científico es una auténtica pasada ¿qué es triste lo de los chavales? pues sí es muy triste pero además ya es que no es lo que abarca leyenda negra es que abarca todo abarca todo estamos en una sociedad plenamente sumida en el posmodernismo en la progresía en el nudismo como le gusta decir mi compañero Gonzalo que con cualquier cosita nosotros nos conformamos con cualquier destello de luz como por ejemplo hemos podido tener aquí esta tarde a nosotros personalmente nos anima y nos da como decimos gasolina para el espíritu en continuar con nuestra labor y humildemente apostolado yo te diría yo te diría que en el ámbito concreto de de la leyenda negra y de esa sensación ¿no? de desánimo al ver hasta qué punto no ya la juventud el español medio está desconectado de su historia y es incapaz de ponerla en valor hay que pensar que esto no ocurra por casualidad hay deliberadamente la intención de provocar una voladura de las conexiones identitarias históricas y antropológicas de los españoles del presente con el pasado y esta voladura se produce a dos niveles el olvido la renuncia total al conocimiento histórico y de raíces porque el sujeto es solipsista solo se identifica con su presente y con su momento actual y el pasado no le vincula el olvido y en segundo lugar el oprobio el oprobio que es decir todo lo que es anterior a nosotros fue rancio casposo oscuro triste entonces hay una hay un deliberado olvido y a su vez oprobio de la historia de España pero frente a eso ya hay una reacción porque el patriotismo en el buen sentido que es el amor a los padres a los antepasados es una virtud natural que emerge de manera espontánea y natural en cualquier persona bien nacida entonces surge un sanopatriotismo que dice no puede ser verdad no puede ser verdad que yo pueda vivir desvinculado de la historia eso al fin y al cabo me debilita porque debilita mi autoconocimiento y a su vez no puede ser verdad que la historia sea solo oprobio cuando resulta que efectivamente el imperio español es el gran proyecto civilizador de la historia de la humanidad tenéis que pensar que el imperio español no es el imperio romano que hace esclavos no es el imperio abrasivo depredador colonial de luteranos y calvinistas es el imperio que hace las universidades que hace los hospitales que da la ciudadanía a los indígenas que ojo libera a los mesoamericanos a los mexicas de la tiranía azteca Marcelo Gullo estuvo aquí verdad hablando de madre patria cuando él dice 300 españoles no conquistaron el imperio azteca seamos serios por corajudo que fuera Hernán Cortés es que le ayudan los mexicanos para sacudirse una tiranía atroz posiblemente la tiranía más atroz y demoníaca que ha existido nunca la tiranía antropófaga de los aztecas entonces lo voy a decir así estamos en guerra es una guerra cultural y espiritual contra la España inane y la anti España la España inane es la que pretende vivir en el olvido y considera con basta con que España se disuelva con mayor o menor prosperidad en los márgenes del globalismo y la posmodernidad y luego está la anti España que no le basta con eso quiere que nos diluyamos y que aparte nos rompamos nos neguemos y nos odiemos a mí yo creo que sí yo voy a decir que a mí hasta me dé igual solo sé que debe lucharse pues que no te provoque tristeza porque aquí no se viene ni a estar triste ni a estar alegre sino a cumplir con tu deber ¿de qué sirve estar alegre? ¿de qué sirve estar triste? lo importante es saber dónde está el frente y dónde hay que ir y ese es el frente de combate que nos toca ahora y al combate al fin y al cabo se va siempre con entusiasmo y alegría ¿qué mejor que combatir? entonces no se deje llevar por la tristeza cuanto más oscuro es el escenario por más pequeña que sea la luz mejor se ve pues es una luz muy pequeñita si está todo oscuro se ve bien aquí hay luz más muchas gracias por la conferencia encantado ay y bueno es que sobre esto nosotros no necesitamos enemigos externos o sea total aquí los mayores enemigos y una pregunta ¿es verdad que María Pacheco era era de de familia conversa? es una pregunta compleja complicada va a dar redundancia se empieza a desarrollar un mito esto como digo lo van a contar muy bien en un libro que va a salir enero o febrero porque además se publica y se desarrolla y esa cuestión la cuestión de los conversos es algo que lo comentan porque a mí la autora me lo ha dicho de hecho ya en este caso hablo por ella se empezó a generar de alguna manera para quitarse el oprobio entre comillas de lo que era haber sido ciudad comunera el haber tenido familiares comuneros estar vinculados a los comuneros es decir que es que los comuneros todos ellos eran judio conversos cuando eso es falso que había judio conversos entre los comuneros sí pero también los había entre los anticomuneros por decirlo así hay que tener en cuenta que María Pacheco pertenecía a una de las familias nobles más importantes de Castilla hay que tener en cuenta quién era su hermano ni más ni menos o sea yo creo que realmente esto es una teoría que tienen distintos historiadores es que Carlos V no perdonó jamás a María Pacheco por eso mismo por pertenecer a una de las familias más importantes de Castilla yo creo que por eso le dolió más y por eso jamás la perdonó y por eso la pobre pues tuvo que vivir en exilio en Oporto en Portugal y morir allí sin jamás conseguir el perdón pero ya te digo yo lo que me quedaría de María Pacheco sería con dos cuestiones uno que pertenecía a la gran nobleza castellana a la gran nobleza castellana y esto nos hace ver que no podemos asimilar el movimiento comunero con hechos políticos actuales no tiene ningún sentido y algo que me encanta señalar y comentar y es que María Pacheco y Juan de Padilla estaban profundamente enamorados a pocas personas se les lloró tanto en Toledo como a Padilla y a Pacheco especialmente a Padilla porque su mujer hizo que la memoria no se perdiese entonces hoy en día insisto donde reivindicamos tanto el papel de la mujer si reivindicamos a María Pacheco también hay que decir eso que es una mujer de su tiempo no una mujer del siglo XXI es una mujer de su tiempo no es una mujer del tínder es una mujer enamorada y comprometida totalmente 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 no, no, no pero a ver es que aquí hay que decir una cosa con el tema de los conversos han ocurrido creo dos cosas en un tiempo en el tiempo de la España del siglo de oro que es profundamente antisemita que establece los estatutos de limpieza de sangre en la catedral de Toledo tener antepasados judíos estaba muy mal visto en la catedral de Toledo hasta para trabajar de barrendero tenías que presentar un estatuto de limpieza de sangre y no tener entre comillas mancha de sangre judío se decía hasta seis generaciones entonces entre comillas las leyes raciales de la limpieza de sangre generaban oprobio con el converso pero igual que se ocurre en el siglo de oro es a partir del siglo XIX y sobre todo yo creo a partir del siglo XX que se genera una especie de golpe a la contra que es la idea de que todos los grandes de la historia de España eran judíos conversos Cervantes era judío converso María Pacheco era judío conversa Calderón tenía sangre judía se hace como un juego a la contra para decir en este caso ponerse en la corriente yo creo ya más de las ideas contemporáneas de la España del mestizaje de la mezcla etcétera entonces ni una cosa ni otra eso lo explicó muy bien Pedro Insúa en su libro 1492 la cuestión de la persecución a los judíos en este caso en la España visigoda también pasaba y se ha incidido mucho en lo que es el desarrollo del llamado entre comillas problema judío a nivel historiográfico como si fuese algo creado aquí y cuando esas persecuciones a los judíos terribles todo hay que decirlo se producían en el resto de monarquías del siglo VII y siglo VIII pero eso por ejemplo en este caso formía parte de lo que es casi lo que el morbus gotorum el morbo gótico que yo en alguna ocasión me ha gustado definirlo como una especie de precursor de la leyenda anelisa sí sí que lo es creo que caballero sí bueno yo ni Carlos Marx ni San Agustín el poeta León Felipe decía que a los hombres se los adormece con cuentos yo no os voy a adular hoy a los ponentes porque creo que os ha faltado un cierto rigor intelectual histórico es decir estaría que esta mañana con muchos conceptos que habéis dicho bueno no sé está esto ahora sí yo te oigo bien sí vamos a ver la deforestación de ese bosque sagrado que tú dices se produce en tiempos ya prácticamente está estudiado que no había tal bosque a lo que ahora Filomena ha acabado con él la casa de campo era un erial prácticamente en tiempos de Filipe II no era un lugar poblado de eso esto está está bueno perdón ahora estoy yo en uso de la palabra para dejarle dejarle que de argumente sí el rollo por Dios la almudaina la almudaina es la la muralla el foso el hueco donde vive donde vivía la gente no es decir no esto de la virgen almudena el candil y todo esto por favor no adormecemos con cuentos no 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 vamos a ubicarlo bueno termine bien bueno me ha gustado una cosa solo que has dicho la restauración por darte un poco de solo una cosa solo una gracias es decir es que primeramente no creo que haya un enfrentamiento social ni tengamos que ir a la guerra ni interna ni tengamos enemigos ni haya anti España lo que pasa es que hay una gran ignorancia en cuanto a las cuestiones es decir en esa hispanofobia que tú hablas es decir los borbones son los que de alguna manera ponen esa colección de de estatuas que viene desde el tiempo de los visigodos los cuales pareceis que estáis muy muy bien informados o muy bien ilustrados en cuanto a que habéis escrito sobre ellos es decir en cuanto entran los borbones aquí es que esto dura cien años o sea es decir el imperio español está famoso o sea la independencia americana es que dura cien años es que en cien años en un siglo desmontan todo todo o sea es decir se acaba la decadencia de España Napoleón invade y la independencia americana es decir lo que todo se había construido como fuese lo que se ponga en cuestión ahora no son unos continuadores de esa unidad es decir es que hay yo creo que hay mucho mito en lo que decís y yo creo que hay que quitar no adormecer con cuentos vale pues vamos a ver por partes los cuentos los cuentos que sean fantasías gratuitas pudiera ser que adormezcan fijaos Lenin decía la religión es el opio del pueblo pero nosotros no estamos hablando de cuentos que adormecen estamos hablando de cómo el mito y la leyenda precisamente no son cuentos para niños no son fantasías caprichosas que cuentas a un niño por la noche para que se duerma y se vaya a acostar los mitos y leyendas reflejan el alma de un pueblo el alma de una cultura el alma de una tradición por decirlo de algún modo la cosmovisión las ideas que respecto de la vida la muerte y el mundo tiene una tradición y una cultura si tú mismo quisieras conocer cómo entienden la vida y la muerte no sé los indios apache los mitos y leyendas de los apache te darían claves valiosísimas que no siempre te las van a dar los meros restos materiales la cultura material que se suele decir entonces nosotros somos estudiosos del mito y la leyenda consideramos que a través del mito y la leyenda se refleja el alma y con esto quiero decir la cosmovisión la concepción de las cosas de nuestros antepasados en este sentido en el mito de Santiago Matamoros maldita sea ni bajó del cielo ni hubo batalla de clavijo ni leches en el poema de Fernán González Fernán González nunca luchó contra el manzor ni en la batalla se puso a rezar y bajó Santiago y derrotó al manzor nadie piensa eso pero en ese cantar de Fernán González al contárselos eso se nos está reflejando cuál es la cosmovisión la concepción del mundo del hombre medieval porque el cantar de gesta de Fernán González por ejemplo es un cantar que canta el juglar para las gentes y a través de ese canto y de esa narración se les dice quiénes son cómo hay que pensar qué se siente de la vida de la muerte de las cosas entonces los mitos y leyendas son valiosísimos porque no cuentan la historia en el sentido positivista del resto material sino del alma de un pueblo una ciudad y una cultura por eso reivindicamos la leyenda de la Almudena por eso reivindicamos las leyendas de San Isidro Labrador por eso entendemos que si quieres conocer cuál era la concepción del mundo de los madrileños está bien indagar en su mito leyenda y tradición porque a través de ese mito leyenda y tradición no se te cuentan los acontecimientos puros y duros no hubo batalla de clavijo verdad no bajó la virgen y le puso la casulla a San Ildefonso que es el mito toledano por excelencia baja la virgen le pone la casulla a San Ildefonso claro que no bajó pero a través de la creación de esa historia y de la adhesión del pueblo del pueblo llano a esa historia durante siglos se refleja la manera de sentir la vida la muerte y las cosas de ese pueblo y esa es la manera que tenemos de trabajar nosotros el mito y la leyenda por eso nuestra ruta perdón nuestra ruta nuestra exposición ha girado alrededor de esa idea y es desde esa idea que creo que si podemos dar luz a cuál es el alma de Madrid en el sentido de cuál fue la manera de entenderse a sí misma Madrid durante siglos hasta llegar a la edad moderna que es la que precisamente va a hacer el corte y va a ir rompiendo con lo que podríamos llamar el pensamiento mítico por eso nos gusta decir que como estamos cerca del pensamiento mítico no estamos cerca de Carlos Marx y cuando hablamos de los Borbones claro no hemos entrado a desarrollarlo solo hemos dicho que las esculturas del Palacio Real son la autorreivindicación que hacen los Borbones de ser continuadores de la historia de España pero claro está los Borbones son los primeros que traen podríamos decir la leyenda negra de autoconsumo las élites afrancesadas del siglo XVIII son las que vienen a decir la España anterior es una España que habría que dejar atrás al Madrid de los Borbones le salta el motín de esquilache ¿verdad? entonces ojo hemos explicado solo eso pero si queréis hablamos del proceso de decadencia de la monarquía hispánica o del imperio español en el siglo XVIII y con la pérdida sucesiva yo no llamo de las colonias de los virreinatos que eran como provincias no eran colonias y luego para terminar guerra claro que hay guerra no es una guerra cruenta no es una guerra abofetadas pero es que ha sido la hispanidad y con motivo de la hispanidad un opinólogo de cierta relevancia como es Juan Carlos Monedero creo que es ¿verdad? se llama así Juan Carlos Monedero es que está la ponencia en Youtube la podéis ver se va el tío a México y hace una conferencia y lo primero que dice lo primero que dice es que la conquista de América es la afirmación de la supremacía blanca sobre los pueblos indígenas y yo digo joder yo creo que esa frase es un poco de trazo grueso vamos a matizarla la supremacía de la raza blanca oye que Hernán Cortés se casa con una indígena que los mexicas que acompañan a Hernán Cortés quieren matar a los últimos restos de los ateques le dicen Hernán Cortés no ahora se funda una nueva sociedad oye joder entonces el mito y la leyenda te enseñan el alma de las cosas igual que el resto material te enseñan la dinámica socioeconómica y a veces política de las cosas pero nosotros hemos venido a hablar del alma del mito y la leyenda yo lo que hacemos es agradecerte tus comentarios y opiniones evidentemente siempre estamos abiertos al debate a la discusión a la confrontación hemos dicho hay veces que podemos utilizar un determinado vocabulario como guerra como confrontación pero no en el mal sentido sino simplemente para remarcar una cuestión nada más no que se malinterprete eso nos alegra que te haya gustado el tema de reconquista y restauración si te has dado cuenta cuando he mencionado lo de Rodrigo Pelayo he hablado en el plano mitológico o sea siempre que hablamos de cuestiones que no son mera realidad histórica el dato histórico 1492 711 lo que sea remarcamos desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista mítico desde el punto de vista mitológico de hecho entre que hubiese hecho una crítica jocosa con lo del tema del Cid todos los pueblos de Castilla y Aragón pasó el Cid evidentemente no pasó pero eso también denota algo el que todos los pueblos quieran que por sus calles haya pasado el Cid por otro lado es indicado que en menos de 100 años con los borbones se vino abajo el imperio bueno yo estaría hablando más de unos 120 años yo en los últimos tiempos me he convertido en un gran amante del siglo XVIII lo digo aquí delante del alcalde el mejor alcalde que aquí de Madrid el tercero que lo tienes aquí detrás aquí detrás el mejor alcalde que ha tenido Madrid o como se le conoce si la historia te das ese título por decir alguna algo bueno mínimamente tuviste que hacer y no creo que podamos dudar del carácter ilustrado de Carlos III no creo que podamos dudar de ello creo que también hay mucha leyenda negra sobre los primeros borbones si tenemos que dar caña a los borbones por mí a partir del siglo XIX en el siglo XVIII hablamos y discutimos profundamente creo que Felipe V Fernando VI y Carlos III me paro ahí no entro más tiene mucho que reivindicar y recuperar el siglo XVIII y lo insisto conocido como el siglo de las luces es el gran siglo del desarrollo científico y geográfico en América siglo XVIII nos da personajes tan espectaculares tan llamativos tan inspiradores como el cardenal Lorenzana nacido en León pero toledano de adopción si me permite un personaje que fue obispo de México y en México procuró hacer obras urbanísticas hospitales el buen trato para los indígenas el recuperar piezas arqueológicas indígenas el recuperar plantas y elementos botánicos ¿para qué? para luego todo eso traérselo a España y cuando fue nombrado arzobispo primado con lo que insisto eso significa eso significa a nivel no solo religioso sino político y cultural ser un personaje fundamental en lo que es la historia de la biblioteconomía y la museología en España no podemos entender el desarrollo de la museología de la biblioteconomía en España sino un personaje tan profundamente del siglo XVIII aunque sea de final siglo XVIII como el cardenal Lorenzana el que por orden de este caballero crea una biblioteca en Toledo en el palacio arzobispal que nutre la universidad de Toledo un personaje que hace reales casas de caridad un personaje que da una apariencia neoclásica a la ciudad de Toledo y hablar de Toledo insisto es hablar de palabras mayores por lo tanto el siglo XVIII por supuesto que tiene luces y sombras por supuesto que los borbones tienen luces y sombras y por supuesto todos los imperios caen por más bonito o menos bonito que nos parezca por más ligado o menos vinculado que nos parezca ese imperio todos los imperios caen ninguno dura mil años como diría aquel loco todos los imperios por pura inicia tienen que caer y ojo el imperio español de haber sufrido un golpe muy grande 60 años antes de los borbones en Vesfalia total 1648 es el principio realmente del fin es mucho antes de los borbones mucho antes de los borbones evidentemente todos contra España tenían que caer es inevitable igual que hubo un momento en el que todos eran contra el imperio romano todos contra el imperio francés o todos contra el imperio británico la independencia americana seguramente no se hubiese conseguido si España y Francia no apoyan a los rebeldes eso es así entonces Napoleón cuando entró aquí lógicamente estamos hablando de un ejército de élite contra una España que está en una crisis profunda a consecuencia lo siento de dos reyes felones que teníamos como eran Carlos IV y Fernando VII que no se parecían prácticamente en nada a Carlos III o a Fernando VI pero a ver una cosa que esto que estamos hablando ahora no es de lo que hemos venido a hablar no hemos venido a hablar de los pormenores del Madrid del 18 del 19 ni los pormenores del Madrid de Felipe II ni la complicada transición que va a haber de Toledo a Madrid durante el reinado de Felipe II no hemos venido a hablar de eso hemos venido a rescatar a través del mito la leyenda la anécdota y la tradición el alma de Madrid es decir el sentido histórico y me atrevería a decir casi poético que Madrid ha aportado y tiene todavía a día de hoy ese ha sido el argumento de nuestra ponencia pero si quieres que hablemos a nivel histórico no sé del cantar de Mioziz que ha mencionado mi compañero Daniel pues obviamente alguien podría decir pues el cantar de Mioziz no refleja el Cid y entonces llega Pérez Reverte y te escribe la novela y yo digo joder vaya o sea que Pérez Reverte nos va a decir a los españoles a día de hoy cuál era la realidad del Cid bueno pues a lo mejor la realidad más contingente del Cid es esa pero ese cantar no se escribe a beneficio de inventario ¿qué está reflejando el cantar? el ideal antropológico del caballero castellano en la edad media ¿quieres saber cómo eran los hombres medievales de España? miran el espejo en el que se miraban el cantar de Mioziz entonces como dice Chesterton que dice burlándose de alguien que criticaba la reivindicación que hacía Chesterton del rey Arturo y le decía el rey Arturo no existió es un mito una fantasía entonces le decía claro es un mito una fantasía pero ese mito y esa fantasía ¿de qué me está hablando? y le decía Chesterton tú niegas que haya fuego porque ves el humo y dices no pero ese humo no puede tener fuego debajo es decir las historias de grandes hombres no pueden tener detrás grandes hombres solo hombres pequeños bien nosotros también pensamos que eso no puede ser exactamente así entonces desde nuestro ángulo que es el de la doctrina tradicional que es más el de San Agustín que el de Carlos Marx que es el de más más Alfonso X el Sabio y las disquisiciones políticas de Alfonso X el Sabio que las de Nicolás Maquiavelo pues nosotros planteamos nuestras visitas guiadas los libros que escribimos y las ponencias que hacemos a ustedes a todos ustedes de verdad todos ustedes a todos ustedes yo quería hacer bueno ya quizás es ya en la colación por vivencias mías particulares pues sí que Tomás Luis de Victoria referente pero es que eso me va a llevar a otro es conocido pues en Centro Europa mucho igual que en otros ámbitos otras por otras cuestiones esto quiero decir que por vivencias mías personales me han dicho muchísima gente que los españoles no sabemos lo que tenemos ni lo valoramos que nosotros mismos nosotros mismos nos denigramos quiero decir que que igual que el director de la película del documental España primera globalización ha aconsejado ir a sus hermanos a sus niños en plan colegio para ver lo que es España pues nosotros mismos somos los primeros que tenemos que digamos querernos y no denigrar a España estamos en contra profundamente del nacionalismo del cuñadismo de toda esa cuestión racia nosotros consideramos que como ha dicho Gonzalo patria tierra de nuestros padres una cuestión normal es yo lo dije en una entrevista es que no querer a España en el buen sentido de términos como no querer a tus padres a tus abuelos pero lógicamente de una actitud evidentemente analítica y crítica que decían los romanos la virtud natural del amor a los padres por supuesto nada sin cabeza yo he estado en México y a mí me ha dicho ¿de dónde eres? de España la madre patria bueno así se llama el libro de Marcelo Gullo que estuvo aquí hablando de su libro un término que se usa mucho en Europa del Este con respecto a Rusia también entonces quiero decir que bueno nos tenemos que querer bueno un momento antes de que abandone la sala permítanme por lo menos que agradezca públicamente bueno también ahora vamos a estar ahí con los libros por si alguien quiere echarlo en ojeada o hacerse con alguno les decía que antes pues he comenzado diciendo que para mí era un honor haber precedido este acto ahora además creo que ha sido un privilegio y una gran fortuna haber escuchado a estas dos personas no tanto por lo que nos han dicho con lo que en algunos casos como el caballero que ve aquí se puede discretar sino por la forma en que lo han dicho y el entusiasmo con lo que han transmitido y esto sí que es algo universal porque responde a una palabra que es fundamental desde mi punto de vista que la dieron nuestros queridos griegos el rigor aquí nos decía don Gonzalo ha hablado de algo que me ha hecho reflexionar un poco sobre el sentido del honor los tiempos en los que la palabra dada tenía valor de ley por encima incluso del rey hoy en día vivimos en tiempos en donde lo que se dice no tiene ningún valor mañana si no acomoda los intereses había lamentablemente el caballero ya se ha marchado es verdad que ha salido de España de gente española diciendo nosotras somos las descendientes de las brujas que no quemaron los españoles y sin embargo es verdad que ha salido de peruanos decir nosotros somos los descendientes de los que no se pudieron comer los que estaban aquí hasta que llegaron los españoles yo en ese sentido les agradezco el entusiasmo y el rigor con el que han transmitido las informaciones y decía don Daniel que si estuviera aquí Quevedo yo no podría hablar pues es verdad pero como no está Quevedo sí que me puedo permitir utilizarle para digamos copiando al Quevedo del alatriste decir que mucho me temo que no queda sino batirse muchas gracias pues no queda sino batirse nos las vas a mandar después las que has hecho te damos nuestro teléfono no, no, no hombre no no te vas a ir usted no da caché si yo algún día seré famoso mira el hombre estoy al lado de estos dos historiadores muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias ha sido un placer gracias a vosotros un honor estar aquí muchísimas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.